Anteriormente vimos 8 hechos históricos ocurridos en la primera década del siglo XX y ahora continuamos con lo mismo pero con hechos históricos ocurridos en la segunda década del mismo siglo que sucedieron entre 1910 y 1919. Bienvenido, ponte cómodo y disfruta el vídeo. El 10 de abril del año 1912 partió un transatlántico llamado RMS Titanic, propiedad de la empresa naviera White Star con rumbo a Nueva York. Aquel navío era el más grande del mundo en aquel año, también era considerado como el más cómodo, lujoso e insumergible. De esta manera fue publicitado en aquella época. El 13 de abril de 1912 aquel lujoso buque, pocos minutos después de la medianoche, pasaba a 740 kilómetros de Terranova. Se produjo un choque contra un iceberg, lo cual junto a otros problemas de comunicación y con la rápida y mala culminación de la construcción del navío, entre otros factores, provocaron su hundimiento el 14 de abril a las 2 de la madrugada. De 2.223 personas que iban a bordo, solo sobrevivieron 706. Minutos después del choque, se emitieron señales de socorro por radio y se lanzaron bengalas. Varios buques recibieron la señal, pero el único que se puso en marcha fue el RMS Carpatia, llegando dos horas después de que se produjo el hundimiento, aproximadamente a las 4 de la mañana. Se llevó a los más de 700 sobrevivientes a Nueva York. El 14 de noviembre de 1889, en Santa María de Belén, Portugal, nace Manuel II. Era el segundo hijo de Carlos I de Portugal. El primer hijo era Luis Felipe de Braganza, quien estaba destinado a ser rey cuando su padre ya no estuviera en el trono. Pero todo esto cambió cuando el rey Carlos y Luis Felipe fueron asesinados en Lisboa durante un desfile en el año de 1908. Por lo que Manuel II se convirtió en rey, pero no duró demasiado en el trono, ya que el 4 de octubre de 1910 comenzó la Revolución Republicana y el Palacio Real fue atacado. A Manuel II no le quedó de otra más que escapar, ya que tenía muy poco apoyo por parte de los ciudadanos y se refugió en Gran Bretaña, donde tiempo después se casó con la princesa Augusta Victoria de Alemania. El último rey de Portugal murió en el año de 1932. No tuvo hijos, por lo que con su muerte también terminó la realeza de Portugal. Como curiosidad, su nombre completo es Manuel María Filipe Carlos Amelio, Luis Miguel Rafael, Gabriel Gonzaga, Javier Francisco de Asís, Eugenio de Orleans y Braganza, Sajonia, Coburgo, Gota. En el año de 1914 comenzó la guerra, que se conoció durante mucho tiempo como la Gran Guerra. Ya para ese año habían conflictos políticos en países europeos por territorios, pero lo que comenzó la guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría y el de su esposa Sofía Chotec en Zarabejo, el 28 de julio de 1914. Fue causado por el joven serbio Gabrilo Princip. Este acontecimiento causó que Austria le declarara la guerra a Serbia el 28 de julio de ese mismo año. El 29 de julio Rusia se sumó al conflicto apoyando a Serbia, lo que causó que Alemania le declarara la guerra el 1 de agosto. Y este apoyó al imperio austro-húngaro. Francia se sumó también ya que tenía un acuerdo con Rusia, declarándole la guerra así a Alemania. Con el tiempo se fueron sumando más naciones al conflicto, como Bulgaria, Gran Bretaña, Grecia y Estados Unidos. El conflicto terminó el 11 de noviembre de 1918 con la nueva república alemana que firmó el armisticio de Retondes, ganando la guerra a los aliados de Serbia. Este conflicto provocó la desaparición de cuatro imperios, el alemán, el austro-húngaro, el ruso y el otomano. Se cree que murieron un aproximado de 8 millones de personas y 6 millones quedaron inválidos. Ya mencionamos que la guerra culminó con la firma alemana del armisticio de Retondes, pero el 28 de junio de 1919 se firmó un tratado de paz llamado el Tratado de Versalles. Aquí se sancionaba a Alemania y se le imponía la culpa de haber iniciado la gran guerra, teniendo que pagar grandes indemnizaciones. Las negociaciones para este tratado comenzaron en enero de 1919. Comenzó con 70 representantes de 27 países. Por las cláusulas que se encontraban en este tratado y por quien más perdió en costos y territorios fue Alemania, ocasionó que el país quisiera recuperarse de esa humillación y con los años se recuperó y aumentó su poderío militar, lo que los llevó a comenzar la Segunda Guerra Mundial, pero ese es tema para otro video. Si te ha gustado el video deja tu like y un comentario, eso me ayuda mucho. Acá te dejo unos enlaces a otros videos interesantes. Que tengas un excelente día. Gracias.